hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría fórmula e bueno como ustedes saben la fórmula e ha cambiado el escenario del y briggs de berlín como sabemos la prueba se va a celebrar el próximo día 21 de mayo y y es por eso que la octava la octava fecha de la fórmula e se va a llevar a cabo en una pista diferente a la que se usó la temporada pasada la temporada inaugural del año pasado y la prueba se disputará el día le reitero el día 21 de mayo y estará ubicada precisamente en el corazón de berlín la capital alemana eso sí dice que falta la homologación falta la aprobación de las autoridades de la capital alemana y la homologación por parte de la fia su configuración e el trazado será en el en el tron berger plas y en el alexander plas y la calle de boxe se ubicará en la calle karl marx ali así va a ser precisamente el el nuevo escenario la nueva pista de la fórmula e en el y briggs de berlín y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera chau